Despierta niña hechicera Dulce niña encantadora El monte y la cordillera Los bosques y la pradera Copiar será que ella flora Despierta niña hechicera Dulce niña encantadora El monte y la cordillera Los bosques y la pradera Copiar será que ella flora Despierta que en los caminos Vía brondas y senderos Y en los remasos tranquilos Hay orquestación de atrinos Y un parpareal de luceros Despierta niña sultana Ilusión del alma mía Solo espera la mañana Que tú abras la ventana Para reventar el día Despierta que en los caminos Vía brondas y senderos Y en los remasos tranquilos Hay orquestación de atrinos Y un parpareal de luceros Y un parpareal de luceros